Aparte yo tengo ahí las revistas que hago, vos viste que están pegadas en la pared y demás. Yo también tendría una vivienda o tendría algo... A lo que voy es, ahí hay fechas de publicación que están ligadas a las revistas que hago y demás, más el teléfono, que es la línea que recibía llamados puntuales. O sea que es más que obvio que hay mano política en las emboscadas en mi contra, es más que evidente.